Seguramente va a haber triunfos contundentes, yo estoy seguro que va a pintarse de multicolores el Estado de Sinaloa con esta coalición integrada por el PAN, por el PRD, por Movimiento Ciudadano y por el Partido Sinaloense. Va a haber triunfos en alcaldías claves, va a haber varias diputaciones locales y no se diga Culiacán, Culiacán esperamos un triunfo contundente este primero de julio. Salir con el triunfo en la mano, estoy bien contenta, la emoción me gana, estoy súper feliz de que todos los vecinos se hayan juntado esta tarde aquí del Distrito 16, sin duda vamos a levantarnos la mano Robespierre, Luis, el Maestro Cuen, Jennifer Cruz, la Negrita con la victoria a la mano. ¿Qué es lo que más me piden aquí en el Distrito 16? Que apoyemos la economía familiar y dentro de esas propuestas en apoyo a la economía familiar, la Negrita Cruz quiere apoyarte. ¿Cómo? Devolviéndole esos uniformes gratuitos a los muchachos desde el kinder hasta la preparatoria.